Música Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso Música No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Música Música Por eso te pido siempre enjalecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre enjalecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Música No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Música 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 Música